Que si ya todo acabó, hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Si tuviera manera de decirte lo que te quiero Te aseguro que aunque te duela, te quedabas aquí de nuevo Y aunque afuera ya truena, tengo abrazos que abren el cielo En mi mente sé que te quedas y en mi vida sé que te pierdo Y si algo ya no se para nada, no me llames pa' nada Si me clavan, te hagas tu mirada aún más Si tengo recuerdos de un verano eterno Ven a darme más, vente a darme más Tengo ganas y eso vale más que cualquier riqueza que te puedan dar Porque si no hay alas, no vale de nada Que te den el cielo pa' poder volar Y solo quiero llamarte Estar siempre al lado tuyo A veces quiero buscarte Pero me gana el orgullo Y aunque hoy esté muy lejos, te veo hasta en el espejo Queríamos ir a esta viejo, pero es mejor si me alejo Y no sé con quién estará, quién más besará, pero aquí te espero, te espero Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria, porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti Lo mejor de ti Pasó el tiempo, pasan los días y las horas Baby, siento que lo nuestro empeora Tú eres el agua y yo el fuego Y cuando estamos juntos lo nuestro se evapora Y me hace falta, pero con eso no alcanza La vez de vuelve ya no es de venganza Yo ya perdí, no me queda ni esperanza No me queda ni esperanza Tu boca decía, todo estará bien Mientras que en tus ojos veía que no De a poco lo nuestro se estaba acabando Y ni cuenta nos dimos Dime lo que sientes Si ya nada sientes Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria, porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otro que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo lo mejor de ti